Sí, claro que sí, claro que sí, sí, en varias oportunidades he tenido contacto... Yo no sé si te llegaron los mails que les escribí, vos me llamaste porque te firmé el pedido de aparición de Maldonado. Exactamente, sí, yo no estoy a cargo de los mails, pero justamente los recibimos, la verdad que de ahí demora en cuanto a la respuesta, más que nada por la cantidad de mails que recibimos al día, así que no te preocupes que si mandaste, va a ser respondido, sino que ya lo fuera. Sí, sí, me pidieron que si podía enviar más claramente toda la investigación que yo había hecho, pero vos me dijiste que me llamabas de Amnistía de acá, de la Oficina de Capital. Exactamente, sí, nosotros nos estamos comunicando con cada persona que firmó para poder empoderarnos entre nosotros, la verdad que siendo que en el 76 fuimos los primeros en hablar de los desaparecidos, la verdad que no podemos remontarnos a esta crítica situación con un hecho actual, eso está bien sabido, y siendo que desde esta fecha hasta ahora no paramos imposiblemente de actuar para cambiar la vida de las personas y terminar con los abusos a los derechos humanos. ¿Vos estabas al tanto de la otra oportunidad muy anterior donde yo avisé que había recibido unas amenazas y que Luciano Arruga había sido enterrado al lado de donde fue enterrado mi abuelo? No, la verdad que desconozco, pero no, porque no tengo ese tipo de información ahora conmigo, yo justamente soy parte de las que llamaba cada persona que firmó para poder justamente sumar cada vez más gente para poder justamente generar más presión en cada lucha. Pero vos me dijiste que me llamabas de la oficina de acá de Amnistía. Claro, pero no tengo esa información acá conmigo. No, no te estoy diciendo nada de eso, te lo pregunto porque no siempre hubo una oficina local en Argentina. No sé cuánto hace que estás trabajando ahí, pero hubo un momento donde no había una oficina local instalada. De hecho, había ahí un libro de Amnesty donde figuraba en qué países de Latinoamérica había estado la presencia de Amnistía y en cuáles no. Sí, la verdad que justamente acá en Argentina incluso estamos generando cada vez más miembros porque sí, hace poco, que está en la sede hace poco, que justamente es cuando en relación a otros trabajos de otros países, vos tenés mi nombre completo con el DNI y todo por la firma de la carta. No, el DNI no, tu nombre completo acá me aseguró que es Ricardo Garavito. Sí, mi DNI es 23968798. Sí, lo piden ahí mismo, 23968798. Y eso lo entiendo, pero yo no tengo forma de hacerte un aporte ahora, porque estoy en juicio con el Estado. No tengo, o sea, estoy, primero que nada, en ANSES hicieron una situación con mi abuela donde ella tenía un cobro que hacer respecto de mi abuelo. Te comenté que les había escrito cuando apareció Luciano Arrúa enterrado al lado de donde está enterrado mi abuelo y que mi abuela falleció luego de estar cinco días esperando una ambulancia de PAMI que estoy haciendo una denuncia respecto de la cantidad de mails y cosas que envié y cómo habían tomado mi teléfono y demás. Y el problema que tengo con mis ingresos para trabajar y demás y con mi propia revista que en una oportunidad una tirada que saqué con notas de investigación y denuncia la robaron directamente de un galpón donde yo ponía los números. Por eso te preguntaba si además habías recibido los otros mails míos y las cartas escritas. En fin, como vos me llamaste pensé que capaz estabas al tanto de todo, no solamente de... vos me llamaste por lo de Maldonado nada más. Claro. Está bien. ¿Tu nombre es? Camila. Camila Delfino. Camila. Camila Delfino. Bueno, un gusto Camila. Mirá, yo en cuanto pueda... Eh...